Los medicamentos oncológicos, los medicamentos contra el cáncer en México fallaron, falló la provisión de estos medicamentos porque el proveedor privado, la empresa privada que ha sido monopólica en los últimos seis años, pero casi los últimos diez, dejó de comprometerse y cumplir con la entrega. Esta es una falla de la proveeduría privada y desde que vimos la primera manifestación de esta falla, que fue a mitad del año pasado con el medicamento Metrotexate, entramos con esta estrategia de compra internacional para lograr tener estos medicamentos. Como hemos señalado en varias ocasiones, esto no ha sido fácil porque también a nivel mundial existe una concentración en pocas compañías de los medicamentos oncológicos. Concretamente hemos explicado que las sustancias activas de una gran cantidad de los medicamentos oncológicos, de las principales medicinas que se usan en la quimioterapia contra el cáncer los producían dos empresas, una en China y otra en la India, y cuando falló la empresa en China hace aproximadamente dos años y medio, entonces todo se concentró en la empresa de India que hace las sustancias activas para prácticamente todo el mundo. Y lo que hemos logrado en México, hemos comprado 91 millones de pesos en medicamentos oncológicos, estos son las 21 claves o los 21 productos principales de las quimioterapias contra el cáncer. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Marina, que a través de su División de Sanidad Naval nos ha permitido articular esta compra de los medicamentos, incluye el metrotexate, la vincristina, la efosfamida, la ciclofosfamida y los medicamentos de principal consumo.